Lo hemos hecho con gran esfuerzo. La verdad que lo que pienso es que el Bayern creo ha mostrado su mejor versión. Nosotros solo en parte, creo que en algunos momentos lo hemos hecho muy bien. Es casualidad, el mejor momento del partido ha sido cuando hemos encajado los dos goles, porque teníamos buen manejo del balón, pero nos han buscado sin equilibrio y nos han marcado dos. Nada especial, creo que es un buen resultado, que nos da confianza para la vuelta. Todavía la eliminatoria está totalmente abierta, porque el Bayern ha mostrado jugadores con grandes calidades.